...por dentro y hacer prácticamente un volante de rinchilla. Ahí está, este es el número 23, duro de morirle. Y señor, Wabi Hasdry, Wabi para levantar de derecha. Observamos todos los órganos de Colombia en defensa. La línea de ahí 6'50 cuadrado viene a conformar una barrera con Javier Rodríguez cuando observamos la acción en repetición de David Osborne. Le va a pegar Wabi, Wabi, Wabi para levantar de cabecita. El hombre que mete la cabeza de su pelota es Amanes Mar. La pelota queda por el seco derecho, intenta levantarle a tal número 3 de Fergiani y Ceci. La pelota quedó, tranquilamente sobre la paro de la requerida David Osborne. Con su barra derecha, buscando a Pablito Herbero. Abre para derecha para cuadrado, y ahorita la pelota cuadrado. Recupera el conjunto de túnez, mitad de terreno para Fergiani y Ceci. La tiene Fergiani, abre y el balón tranquilamente va a laiga del equipo de Colombia. La tiene Santiago Arias y este es el gol, Caracol. ¿Recuerdas la primera vez que celebraste una victoria de la selección con tus amigos? ¡Vuelve a vivir la mejor época de tu vida! ¡Vuelve a vivir los años maravillosos! ¡Gran estreno este sábado a las 7 y 30 de la noche! Después de Noticias de las 7, Caracol nos supe la vida. Luzic, es una falta sobre el cuadrado que se va a cobrar la mitad de la cancha. Se va a cobrar difracción, relato sobre el minuto 34 de la primera parte, señoras y señores. Colombia tiene 1-0, tiene túnez. Quienes calientan en este momento en el Banco de Colombia, ya en las posibilidades del primer tiempo. Magnédi Torres, Teófilo Gutiérrez y Abel Aguilar. Muy bien, gracias. Salí. Otra vez Amaranto, vele a verona atrás para David Ospina. Va a despachar el alquero de Colombia con su pierna zurda. Vele buscando al de Aroa Ramírez. Entrega mal, gana Miquel. Miquel abriendo. Cerca para levantar la balota. Está esperando a Issam Yomar. A Issam Yomar saliendo. Otra vez David Ospina se fue blanco. Le quedó con pierna derecha. Lómetro 23 con el Wabi. Gol de Túnez. Wabi Jardri salió David Ospina. Se fue blanco el arquero de Colombia y le quedó el campo expedito para Wabi Jardri. Y el empate para el equipo de Túnez. Uno Colombia, uno Túnez con ellos. Se llamaba una falta que no existía. Yo creo que ahí sí hubo dignidad del atacante que con el cuerpo desacomoda a David Ospina en una jugada legítima. Arreclama el arquero de Colombia una infracción que no existió. Primero pierde la referencia a Yepes. Y después más por nada David Ospina. Y en esa zona sí es tocarle el arquero. No es como en los chicos con 50. No, no es que le quita el cuerpo y lo deja pasar por alto. Y lo saca de distancia. A mi juicio, Yepes era el que tenía que ir en el uno contra uno. Ahí sobraba la acción de Ospina. Exactamente. El arquero no tiene que salir. Ospina en un secante en la jugada. El arquero no tiene que salir. El valor todavía está disputado entre delantero y defensa. Así es. Bueno señoras y señores, sobre el minuto 36 de esta primera parte, está empatando el equipo de Colombia. Torres acaba de empatar, pero Colombia tiene mucho con qué. La tiene a Baranto Perea y todo lo que tenemos en el banco. Qué lucho, señor. ¿Está bien? Sí. Guamicas Rí, 23 años, oigan en Pastia de Francia. Con elevación saliendo, Baca, que poca participación en el compromiso. Salva atrás, Edwin Valencia. La para Edwin. Tiene Edwin Valencia. Toca la roda, está para Luis Abaranto Perea. Va a abrir. Levanta la roda Luis Abaranto Perea. Dejando Perea. Dejando ver a cuadrado. Sale primero para la marca. La reposición que favorece el conjunto de Colombia, profe. Después del gol, Colombia divide mucho la pelota. Y ahí se le da vida a este equipo. Sino que sabe.